Antes de empezar el vídeo, que sepáis que me he confundido de micro porque soy su normal, así que no se me va a escuchar. ¡Hala! ¡Bienvenidos a la dieta del invocador! ¡30 segundos para los súbditos! Se han generado súbditos. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 Ha muerto una piada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta 6-2-2-2-3-3-3-4-7-2-4-4-4-4-6-4-5-5-4-4-6-6-6-6-7-9-9-9-9-9-9-5-5-6-4-5-6-6-6-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-1-9-8-9-7-9.5-1-9-9-9-6-7-9-9-9-9-9-1-9-1-9-9-2-6-6-9-9-9.0-9-9-0-9-6-7-4-1.8-6-8-1-9.8-9-9-9-9-3-1-9-9.9-9-9-9-9 80-9-9 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a una S? ¿Una A? ¡Una A! 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 ¡Una A!